Amanda Gasperín Bulvarela, alcaldesa de Juan Rodríguez Clara, negó cualquier rumor de que existan grupos de autodefensa en su municipio, al tiempo que reiteró que los habitantes de esta localidad viven en paz y tranquilidad. Amanda Gasperín insistió que rumores sobre autodefensas es parte de una mala información, la cual dijo desconocer de dónde salió, pero que solo busca dejar mala imagen a este municipio de Rodríguez Clara. Asimismo, señaló que la seguridad pública está cubierta gracias a la coordinación con las fuerzas del orden, por lo que instó a todos los ciudadanos a visitar Rodríguez Clara para corroborar la tranquilidad con la que se vive.